Los trabajadores de la Oficina del Uso Racional de la Energía en Granma recibieron la condición Colectivo Distinguido Nacional. Sus resultados de trabajo en el año 2021 le hicieron acreedor de ese mérito, ganado además en medio de condiciones marcadas por la COVID-19 y el déficit de generación eléctrica. Rodisnel Macías Corrales, secretario del Buró Extraterritorial de la Empresa Eléctrica en la provincia, entregó el alto reconocimiento que otorga el Sindicato de Energía y Minas en el país. Entre las funciones e indicadores del ONURE que avalan el resultado, figuran la inspección al uso y control de los portadores energéticos, la promoción de acciones para la racionalización de la energía, así como las campañas comunicativas y educacionales en pos del consumo responsable de la energía. Aún en medio de la tensa situación que atraviesa la isla, la entidad Granmen se apuesta por la cultura energética en pos del ahorro consciente de un recurso indispensable para el desarrollo de la vida. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.